Buenas noches, respira, ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Esta noche quiero contarte una historia sobre la luna y la importancia de aceptar el cambio. Pero antes de comenzar, vamos a relajar nuestra mente y nuestro cuerpo. Colócate en una posición que te permita ir a descansar. Busca acomodarte de una manera en la que tu espalda y tu cuello puedan liberar toda la tensión acumulada durante el día. Busca relajar tus brazos y tus piernas. Comienza a respirar profundamente y mientras lo haces, cierra los ojos y déjate guiar únicamente por el sonido de mi voz. Respira, inhala, sostén y exhala. Una vez más, inhala profundamente. Siente como tus pulmones se llenan de aire fresco. Siente como tus pulmones. Siente como tus pulmones. Siente como tus pulmones. Absorbe toda la tranquilidad de esta noche y exhala. Deja ir todo lo que no te permita descansar. Imagina que estás en una colina tranquila, bajo un cielo despejado y lleno de estrellas. En el centro de este cielo, la luna brilla con una luz suave y serena. ¿Lista? ¿Listo? Había una vez una luna que miraba con asombro el mundo debajo de ella. Observaba las montañas, los ríos y los valles. Y cada noche veía cómo cambiaban sutilmente con el paso del tiempo. Al principio, la luna se sentía incómoda con todos estos cambios. Se preguntaba por qué no podía todo permanecer igual, inmóvil y predecible. Pero con el tiempo, la luna comenzó a notar algo más. Se dio cuenta de que, aunque el paisaje cambiaba constantemente, cada cambio traía consigo una nueva belleza y una nueva oportunidad. La luna vio cómo los árboles perdían sus hojas en otoño, solo para renacer con más fuerza en primavera. Observó cómo los ríos se ensanchaban y se estrechaban, alejándose a las estaciones. Una noche, mientras la luna observaba, escuchó una voz suave y sabia que le hablaba desde las profundidades del universo. Querida luna, dijo la voz. Tú también cambias, aunque no siempre lo notes. Cada fase tuya, desde la luna nueva hasta la luna llena, es una parte esencial de tu ciclo. Sin esos cambios, no podrías iluminar el cielo de tantas maneras tan hermosas. La luna pensó en estas palabras, y se dio cuenta de que eran ciertas. Ella también cambiaba constantemente, y cada fase tenía su propio propósito y belleza. La luna nueva, con su oscuridad, ofrecía un tiempo para el descanso y la reflexión. La luna creciente traía consigo una sensación de crecimiento y lleno de posibilidades. La luna llena brillaba con una luz poderosa, iluminando todo a su alrededor. Y la luna menguante, te ofrecía una oportunidad para soltar, una oportunidad para dejar ir. Aceptando estos cambios como una parte natural de su existencia, la luna comenzó a ver la belleza en la transformación. Entendió que el cambio no era algo a temer, sino algo a abrazar. Cada cambio, grande o pequeño, traía consigo una nueva oportunidad para crecer y aprender. La luna comenzó a sentirse más tranquila y en paz con los cambios que veía en el mundo y en ella misma. Se dio cuenta de que la clave para encontrar la serenidad, era aceptar cada fase con gracia, y abrirse a las lecciones que traían. Mientras continúas escuchando esta historia, quiero que pienses en los cambios que has vivido en tu propia vida. Puede que algunos hayan sido difíciles de aceptar, pero recuerda que cada uno de ellos ha contribuido a la persona que eres hoy. Cada cambio te ha traído nuevas oportunidades y ha moldeado tu camino de maneras únicas y hermosas. Respira profundamente. Inhala. Sostén. Y exhala. Imagina que eres como la luna, pasando por diferentes fases en tu vida. Cada fase tiene su propio propósito y belleza. Y cada una te lleva un paso más cerca de tu verdadero yo. Permítete aceptar el cambio como una parte natural de tu viaje. Deja que cada transformación te enseñe y te guíe hacia un lugar de mayor comprensión y amor propio. Respira profundamente. Inhala. Siente la paz de aceptar el cambio. Sostén por un momento. Y exhala. Deja ir cualquier miedo o resistencia. La luna sigue brillando en el cielo. Recordándonos que el cambio es constante y hermoso. Así como la luna abraza cada fase con gracia, tu también puedes encontrar paz en la evolución constante de tu vida. Que tengas una noche llena de descanso. Permítete soñar con un futuro lleno de posibilidades y belleza. Sabiendo que cada cambio te acerca más a tu verdadero ser. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Estoy durmiendo podcast. Estoy un beijo. Estoy muy feliz. Estoy un beijo precioso. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Em鬱WORK Amén. 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 Amén.